A continuación, TBC en el territorio. Último día. Termina el sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa. Con voz entrecortada, agradece el respaldo que recibió de los mexicanos. Gabinete Peñista. Osorio Chong a Gobernación. Videgaray a Hacienda. Rosario Robles a Cedesol. Y Mid a la Cancillería, entre otros, el equipo de Enrique Peña Nieto. Toma de posesión. A partir del primer minuto de este 1 de diciembre comienza la transición. A las 10 de la mañana, la protesta de Peña Nieto en San Lázaro. Informe de Moreira. En medio de un fuerte dispositivo de seguridad, Rubén Moreira rinde su primer informe en Coahuila. El mejor. Un día como hoy, pero en 1982, hace 30 años, se lanzaba el álbum más vendido en la historia de la música. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. En este viernes se acaba el mes, se acaba el undécimo mes de este año, pero también se acaba la gestión de Felipe Calderón Hinojosa como presidente de nuestro país. Hoy quiero saludar a los amigos que nos acompañan desde la Puerta de la Patria a través de Síntesis en Tijuana. El día de hoy, ya lo comentábamos, fue el último como presidente de la República de Felipe Calderón Hinojosa. Dijo gracias a los mexicanos. Una de las peores épocas de violencia en nuestro país se vivió durante el sexenio, reconoció el presidente Calderón. Que si bien enfrentamos la peor crisis económica que se haya presentado en el mundo, en las finanzas. La epidemia, la pandemia de la influencia que estalló precisamente aquí en la Ciudad de México. La mayor violencia criminal que haya contemplado nuestro pueblo en mucho tiempo y muchos otros pueblos en el mundo. A unas horas de que termine su gestión, afirmó que hoy, pese a los problemas, México es mejor, pero también admitió que muchas cuestiones pudieron haberse mejorado. Sé también que hubo muchas cosas que pudieron haberse hecho de diferente o mejor manera. Pero sí puedo asegurarles, amigas y amigos, que tengo la certeza de haber actuado pensando siempre en el bien de México. Me voy, amigas y amigos, con la conciencia de haber actuado siempre en cumplimiento de mi deber. El mandatario saliente agradeció con voz entrecortada a ciudadanos, trabajadores de la salud y la industria, así como a mujeres, campesinos y profesionistas. Y quiero darles una vez más las gracias a todas las mexicanas y a todos los mexicanos. Porque hace seis años me dieron no solo un voto de confianza, sino precisamente un respaldo que me acompañó durante todo este tiempo para conducir los destinos de México. Durante su último acto público como jefe del Ejecutivo, al inaugurar el Parque Bicentenario en la Ciudad de México, deseó éxito a la administración entrante y reiteró que las dificultades en materia de seguridad, economía y salud se superaron. Me voy con el recuerdo, no de las adversidades que enfrenté, sino de la satisfacción y la certeza de que los mexicanos superamos una a una esas adversidades. He trabajado con pasión, porque México me apasiona, porque soy un enamorado de México. Muchas gracias a todos y hasta pronto, querido México. Gracias. Asimismo, dio las gracias a Dios y a la patria por haberle permitido servir con valor y sensatez. Sin embargo, aseguró que aunque recupere el título de simple ciudadano, seguirá trabajando para la nación hasta el último de sus días. De ser mexicano. Muchas gracias y hasta pronto, México. Doriel Ayetes, TBC. Y a unas horas de que termine su mandato, el presidente Felipe Calderón ofreció una comida de despedida a los integrantes de su gabinete, con quienes se reunió posteriormente en un salón de la residencia de Los Pinos. Esta noche el presidente y su esposa Margarita Zavala ofrecen una cena en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, con motivo de la transmisión del Poder Ejecutivo de Federal a Enrique Peña Nieto, su sucesor, siendo un acto meramente simbólico. Quiero destacar que hace un par de meses la familia presidencial deshabitó la residencia oficial para permitir al mandatario entrante realizar las remodelaciones que considere necesarias para su estancia. El presidente Calderón también se dio tiempo para despedirse de sus más de dos millones de seguidores a través de la red social Twitter, a quienes les agradeció la comunicación directa, la crítica y el apoyo. En su mensaje el mandatario sostuvo que el México de hoy es otro y está en pie porque logró sortear con éxito los grandes problemas a los que se enfrentó. La cuenta de Calderón figuraba en junio entre las más seguidas por los dirigentes mundiales, según un estudio. Dejando por ahora al presidente Calderón, vámonos con el gabinete que tal y como se esperaba fue presentado después de las 3 de la tarde el día de hoy en la Ciudad de México. La cita fue en punto de las 2 de la tarde, largas filas de medios de comunicación nacional e internacional acudieron al lugar. Llegado el momento se anunció que la presentación se posponía a una hora, minutos después se informó que esta sería a las 4 de la tarde. La espera ya no importaba, el salón estaba abarrotado, nadie abandonaba su asiento. Pero fue justo a las 3 de la tarde con 5 minutos cuando el director de comunicación social del presidente electo anunció que había llegado el momento de conocer los nombres y rostros de los nuevos secretarios de Estado. Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador general de política y seguridad, fue el encargado de revelar los puestos de quienes estaban frente a cerca de 500 representantes de medios de comunicación. El mismo, el ex gobernador de Hidalgo, agradeció su nombramiento. Quiero agradecer la honrosa distinción que me ha conferido el señor presidente electo, licenciado Enrique Peña Nieto, para ocupar la Secretaría de Gobernación. Y fue así como comenzaron a revelarse cómo y quiénes ocuparán las piezas estratégicas en el Poder Ejecutivo Federal. Miguel Ángel Osorio Chong será el segundo al mando durante la administración 2012-2018. Fue gobernador de Hidalgo y se desempeñó como coordinador general del equipo de transición de Enrique Peña Nieto. La Secretaría de la Defensa Nacional estará ocupada por el general Salvador Cienfuegos Cepeda. El encargado de la Secretaría de Marina será el secretario particular del actual titular de la Marina, Mariano Francisco Sainez, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz. El actual secretario de Hacienda del presidente Felipe Calderón, José Antonio Mit, fue invitado como secretario de Relaciones Exteriores. El colaborador más cercano del presidente electo, Luis Videgaray, asumirá funciones en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La experredista y jefa de gobierno del Distrito Federal, Rosario Robles, tendrá la misión de abatir la pobreza desde la Secretaría de Desarrollo Social. De los priistas más maduros del gabinete de Enrique Peña Nieto, está Pedro Joaquín Codwell, quien minutos antes de ser presentado renunció a la Dirigencia Nacional del Revolucionario Institucional. En la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, queda Juan José Guerra Abud, quien fue secretario de Desarrollo Económico del Estado de México. El exgobernador del Estado de México, exsecretario de Gobernación y líder de los priistas en el Congreso, Emilio Chuaifet, regresa a la política como secretario de Educación Pública. Continuando con los colaboradores más cercanos de Enrique Peña Nieto cuando fue gobernador del Estado de México, se nombró a Hildelfonso Guajardo Villarreal como secretario de Economía. El exgobernador de Coahuila, Enrique Martínez y Martínez, será el nuevo secretario de Agricultura. La segunda de tan solo tres mujeres que serán parte de este gabinete es Mercedes Juan López, secretaria de Salud. Mientras que en la Secretaría de Turismo, queda la Coordinadora de Derechos Humanos y Transparencia en el equipo de transición, Claudia Ruiz Macías Salinas. Otro mexiquense agregado a este gabinete es el exprocurador de Justicia del Estado de México, Jesús Alfonso Navarrete Prida, quien a partir de este sábado, será el secretario del Trabajo y Previsión Social. En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, queda Gerardo Ruiz Esparza, quien justamente fuera secretario de Comunicaciones del Gobierno del Estado de México. En la reforma agraria fue nombrado Jorge Carlos Ramírez Marín, quien de aprobarse las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública, sería el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Ante la propuesta del presidente electo de desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública, y de acuerdo con el reglamento en su artículo 42, Manuel Mondragón Icalf, quien fuera secretario de Seguridad Pública Capitalina, será el encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, además de ser nombrado subsecretario de Seguridad y Planeación Institucional. En el mismo caso está la Secretaría de la Función Pública, por lo que el presidente electo nombró como encargado del despacho de la Secretaría a Julián Alfonso Oliva Zugalde. En el caso de la Procuraduría General de la República, Enrique Peña Nieto propondrá al Senado de la República que sea Jesús Murillo Karam, el nuevo procurador. Aquí concluye el gabinete legal. En una probadita de lo que será parte del gabinete ampliado, se nombró como director de Pemex a Emilio Lozoya, mientras que al frente de la CFE quedó el exdirector de Pemex, Francisco José Rojas Gutiérrez. En Los Pinos quedó Aurelio Nuño Mayer como jefe de la Oficina de la Presidencia. Erwin Lino continuará como secretario particular de Enrique Peña Nieto. El coordinador de asesores será Francisco Guzmán Ortiz. En la Consejería Jurídica estará Humberto Castillejos, y como director de Comunicación Social fue nombrado David López. TBCN, Jessica Murillo Barragán. Bueno, y a usted qué le parece este gabinete. Es la pregunta que planteamos esta noche de viernes a través de las redes sociales, iremos más adelante allá por lo pronto. Las reacciones que hay en el mundo de los que conocen, de los que opinan, de los que algo tienen que ver con la política. A los pocos minutos de conocerse los nombres del gabinete de Enrique Peña Nieto surgieron las críticas y beneplácitos. Las dos o tres señales que yo encuentro muy positivas y muy claras es concentración de poder en el Estado, Estado otra vez más que gobierno, pluripartidista, plurigeneracional, y basado básicamente en capacidades. No veo grandes estadistas, no veo grandes patriotas, no veo gente honesta. Los nombramientos que han causado más polémica fueron los de las Secretarías de Educación Pública que ocupa Emilio Chaufet y en la de Desarrollo Social en la que quedó al frente Rosario Robles. Señora Rosario Robles jugaría un papel importante. Puras políticas y políticos tradicionales que no van a sacar a México del hoyo en el que está. La cuarta posición que se anunció que es la de Emilio Chaufet parece que es en sí mismo un mensaje. Es alguien que ha tenido conflictos en el pasado con la actual dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Educación. Para el analista internacional, el colombiano experto en temas de seguridad, Edgardo Buscaglia, fue positivo que en áreas sensibles como es la seguridad nacional, Peña Nieto haya nombrado a Jesús Murillo Karam y a Manuel Mondragón. No puedes tener a empresarios privados pensando que pueden llevar adelante las tareas de la cosa pública como si fuesen empresas privadas. Y aun cuando muchos de los nuevos secretarios son viejos rostros del PRI, se aplaude que se haya priorizado la trayectoria y experiencia profesional. Sea gente que responda y si lo hacen de esa manera nos daría mucho gusto porque lo que queremos es que le vaya bien a este país. Vamos a ver cómo funciona ese gabinete y pues a mí lo que más me importa no solo es el gabinete sino cuál va a ser la verdadera dirección de la política. Lo cierto es que el nuevo gabinete tiene una gran misión, lograr que México tenga un verdadero desarrollo económico, político y social en los próximos seis años. Para TDCN, Mari Carmen Wister. Como ya lo vimos, Pedro Joaquín Colwell fue designado secretario de Energía en este gabinete que entrará en funciones a partir de mañana mismo. Por ello, presentó su renuncia como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, su partido, cargo que ocupó el 8 de diciembre de 2011, es decir, casi tenía un año. María Cristina Díaz Salazar y Graciela Ortiz González van a ocupar en forma provisional la presidencia y la secretaría general respectivamente. Ambas senadoras rendirán protesta ante el Consejo Político Nacional y deberán convocar en un plazo máximo de 60 días a la elección de presidente sustituto. Y el día de hoy, este viernes, muchachos que se dicen ser del movimiento Yo Soy 132, también se manifestaron, lo hicieron en la salida a Cuernavaca, aquí en el Distrito Federal, en la zona sur, y esto lo hicieron durante un rato. 25 jóvenes con el rostro cubierto tomaron este mediodía la caseta de cobro de la autopista México-Cuernavaca. Por espacio de una hora, los encapuchados dejaron pasar libremente cientos de vehículos tanto en dirección al estado de Morelos como hacia la Ciudad de México. Algunos automovilistas dieron de forma voluntaria algunas monedas a los manifestantes que se dijeron simpatizantes del movimiento Yo Soy 132. A pesar de la presencia de elementos de la Policía Federal destacamentados en la caseta, estos no intervindieron, por lo que no se reportaron incidentes ni detenidos. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer el monto de las pérdidas por la toma de la caseta de peaje de Tlalpan. Antonio Jiménez Ugalde, TBC Noticias. Vámonos ahora a San Luis Potosí, donde se tienen buenas expectativas con respecto al gobierno que habrá de encabezar Enrique Peña Nieto. A la entrada del nuevo gobierno federal a cargo de Enrique Peña Nieto, en San Luis Potosí surgen nuevas esperanzas y posibilidades de cambios en la forma de realizar sus políticas públicas que ayuden con mejores resultados. Y en cuanto a crimen organizado, se necesitan propuestas bien sustentadas sobre lo que se va a hacer. Así lo expresó el director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Su propuesta tiene que venir de estudios, de diagnósticos. Nosotros estamos afirmando el hecho de que tal vez la política que se implementó el gobierno saliente federal del presidente Calderón, tal vez no puede ser cuestionada en cuanto a que algo tenga que hacerse, pero no se midió. Se tomó la percepción nada más. Señaló que en San Luis Potosí se espera un actuar bueno en desarrollo social y que esté sustentado en el gobierno federal. Además, enfatizó que deben haber acuerdos políticos y esperan buenas cosas de su gobierno. Esperamos que este setenio voltee hacia las universidades, voltee hacia la gente que está capacitada, preparada y que tiene mucho interés. Aquí no solo es de hacer un trabajo mediamente académico, son entidades que están involucradas de una manera u otra en el problema. Por su parte, el director de la Facultad de Economía señaló que en el ámbito económico se tienen buenas expectativas y que espera que en esta nueva propuesta se retome el fortalecimiento del mercado interno, tomando en cuenta la globalización en la que se encuentra el país. Pero además de eso, tenemos que fortalecer los mercados locales para estar al tanto y hacerle frente a los desequilibrios que se pudieran presentar en el orden internacional. Añadieron que el sexenio de Felipe Calderón no actuó mal, solo hizo lo que pudo. Sin embargo, esperan que el nuevo gobierno sea más responsable que el anterior, ya que México confía y tiene fe en su actuar. Elizabeth Hernández, San Luis Potosí, Visión 10 Noticias. Este proceso de transición comienza ya en un ratito. Le informa a usted que ya inició la transición de este nuevo gobierno. El presidente electo, Enrique Peña Nieto, va a llegar a las 11 de la noche a Palacio Nacional, en donde participará en la entrega del poder que le hará Felipe Calderón en el primer minuto del sábado, es decir, en el primer minuto del 1 de diciembre. Esta ceremonia solemne para la toma de protesta de Enrique Peña Nieto como presidente de la República, se va a desarrollar en la Cámara de Diputados a partir de las 9 de la mañana, con la lista de asistencia y declaración de quórum. Enseguida, las siete fracciones parlamentarias van a fijar su postura por espacio de 10 minutos cada una. En el siguiente orden, Nueva Alianza I. Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Partido Verde Ecologista de México, Partido de la Revolución Democrática, Partido Acción Nacional y Partido Revolucionario Institucional. Una vez concluida esta parte, llegará al salón de sesiones Felipe Calderón para entregar la banda presidencial al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Jesús Murillo Karam. Después llegará Enrique Peña Nieto para iniciar la ceremonia de toma de protesta y los honores de ordenanza al nuevo titular del Poder Ejecutivo. Al concluir esta etapa, el mandatario se retirará del salón de sesiones, después lo hará Calderón Hinojosa y se clausurará la sesión de Congreso. Una vez ungido como presidente de la República, Peña Nieto se dirigirá a Palacio Nacional, en donde enviará un mensaje a la nación. Y ya que estamos hablando de estos temas, vamos a ver cómo ocurrió hace exactamente seis años la asunción de Felipe Calderón Hinojosa como presidente de la República. ¿Se acuerda usted que en aquella ocasión todo fue rispidez? De hecho, tuvo que entrar por la puerta trasera, ahí le abrieron cancha como se pudo y vamos a recordar, hace seis años cómo ocurría todo esto. Hace seis años, el viernes 1 de diciembre de 2006, tras una tormentosa sesión en el Congreso, Felipe Calderón Hinojosa tomó protesta como presidente de México. Tras fuertes medidas de seguridad en San Lázaro, con diputados del PAN sobre la tribuna que tomaron tres días antes y la protesta de los perredistas, Felipe Calderón, entró por la puerta trasera del recinto ante la sorpresa de muchos. En cinco minutos, Calderón Hinojosa tomó protesta como mandatario mexicano. Protesto, guardar, y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. Ante Vicente Fox, el entonces presidente de la mesa directiva, Jorge Cermeño, entregó la banda presidencial al nuevo Ejecutivo Federal. El himno nacional marcó el final de la ceremonia y con ello, la salida por la puerta trasera del nuevo mandatario. Para TBCN, Alberto Cano. Hace ya seis años de ello. Andrés Manuel López Obrador ha convocado a sus seguidores a manifestarse mañana, primero de diciembre, en las plazas principales de todo el país y en el Distrito Federal en el Ángel de la Independencia contra la toma de protesta de Enrique Peña Nieto como presidente de la República. A través de su cuenta de Twitter, el excandidato presidencial y dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional redactó, el primero de diciembre, once horas, en las capitales de los Estados, habrá actos de protesta por la imposición de EPN. En el DF será en el Ángel. El PRD también organiza protestas, pero estas se van a concentrar en el monumento a la revolución a la misma hora. Y en más, sobre la conformación del gabinete de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Marina Armada de México adelantó que en unas horas, justo las 24 horas de este sábado primero de diciembre, se va a realizar la ceremonia de entrega-recepción por el almirante Mariano Francisco Sainés Mendoza al nuevo titular de la institución, el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz. Vamos ahora a lo que ya le adelantaba yo hace un rato. La pregunta es, bueno, ¿qué opinión tiene usted? ¿Qué opinión le merece el gabinete del presidente hasta ahora electo Enrique Peña Nieto? Muchas gracias por sus mensajes. Nos dice, por ejemplo, Germán, creo que cada día estamos peor, se ve que el compadrasgo nunca se va a terminar. Por ejemplo, Emilio Ochoaifed, ¿qué le puede dar a educación? Bueno, si es que entra, no le gusta leer, ha de querer que todos los mexicanos estén igual, la que nos espera. Diana Ocaña, son igual que Calderón, unos ratas. Luz, a mí lo personal no me agrada la selección, pero más allá de eso, pienso que no serán los definitivos, creo que en un año habrá cambios. Edward, malas noches, Don Enrique, pues no me parece ninguno bueno, salimos de Guatemala y entramos a Guatepeor, vuelvo de mi país, directo a la ruina. Pamita Del de Educación, espero que ponga en cintura a Elba y no nos quiten tantos cuantos para el sindicato, somos los únicos que recibimos vales de despensa, ni bono sexenal, somos los únicos que ni recibimos vales de despensa. Todo se lo, pip, el cente, y lo de la Rosario se me hace una pip que se vende al mejor postor, al fin, después de tanta lambisconería, le dieron un hueso. Julio, en materia de Educación, señor Chuaife tendrá control sobre Elba, Turismo, la señorita Ruiz Macié, con muy buena currícula académica, pero el resto de la Secretaría se pregunta ni imaginar cómo estará la seguridad, la economía, etcétera, así que con el de Hacienda, cuidado. Momis, simplemente como ciudadana yo no estoy de acuerdo con el gobierno de Enrique PN, pero como siempre se llevaban entre las patas a nuestro país y no es tanto por levantarlo, sino simplemente quieren ver por lo suyo, hundiéndolo más. Qué mala onda. Jesús, es una pena, no le llegan a los talones al propuesto por AMLO y todo cambió por una despensa. Es que a veces ya sabe usted que acá no hay acentos. Chelita, creo que cualquier pip, piquera, encontramos personas más decentes. Pepe, los días dirán qué clase de gabinete será, pero por lo tanto para muestra un botón con la señora Rosario Robles, ex perrevista y ex jefa de gobierno del DF, pregunto, ¿regresará Ahumala a las andadas? Se pregunta. Eh, Ricardo, como en botica hay de todo, me sorprende que esté Chayo Robles y el pelón de oro. Por lo demás, dinos y el voz de Pito Chuaifet. Bueno, pues muchas, muchas opiniones, ahí tiene usted, hay pluralidad en torno a la visión que tienen nuestros amigos televidentes de este gabinete. Vámonos a otros asuntos, quiero que me acompañe usted con estas imágenes. Se trata de una moda puesta, pues puesta en marcha por dos estudiantes británicos en Newcastle, allá en Inglaterra, ciertamente no tenían otra cosa que hacer. Vea usted nada más. De repente se les ocurrió bañarse en leche. Esta acción llamada milking consiste en echarse leche en la cabeza mientras caminan por la calle, como evidentemente se muestra. Y contrario a lo esperado, el video se ha hecho tan popular que ya supera las 500 mil visitas. Hagan usted el favor. No se vaya porque después iremos con el pozolero. ¿Se acuerda usted del pozolero? Bueno, pues parece que le han encontrado más cadáveres, más cuerpos que intentaba deshacer en ácido. El pozolero de Tijuana después de esto. La cultura de la cerveza es resaltar los sabores de la gastronomía. Cerveza negra modelo. La crema de la cerveza. Todo con medida. Un día Pedro despertó solo para descubrir que su vida había cambiado para siempre. La ciencia confirmó lo inimaginable. Su corazón se alojaba en el pulgar. Su vida comenzó a ser la de todos y su don conquistó a los públicos más exigentes. Son muchos los mexicanos que tienen el corazón en el pulgar y mandan un mensaje al 9999 desde su telcel para donar al teletono. ¿Y tú? ¿Dónde tienes el corazón? ¿Cómo darle valor a tu auto? Empecemos con el suspiro de llegar seguro. Con las risas de los niños. El sabor de una cena de Navidad luego suma miles de momentos irrepetibles. Entonces tendrás el valor de tu auto. En esta época la estrella de Chrysler concede tus deseos. Distribuidores Chrysler el valor de una gran familia. Con ustedes Brandon cuando yo estaba muy chiquito ni siquiera me podía parar. Pero gracias a ustedes y a todos los del CRIP ahorita ya estoy de pie. Gracias por hacerme la vida más fácil. Detrás de cada promesa cumplida hay mucha voluntad y amor. Sigamos ayudando. Contrata el seguro protección integral desde 350 diarios y con tu compra ayudarás al Teletón llamando al 01800 sin cáncer. MetLife y Teletón caminemos juntos. Gracias. Gracias. Neo Revista impresa Revista digital Encuéntrala en todas sus presentaciones Portal Neo Boletín Redes sociales Neo Está en todas partes Neo El marketing de los negocios Todo por medida En México y en el mundo la cerveza es corona Continental Una llanta de película presenta una promoción de película Te invitamos al cine Recibe gratis los boletos en la compra de dos llantas Continental Euskadi o General Tire con tu distribuidor participante Consulta las bases en www.mr.com Continental Continental Tecnología Alemana en llantas Con ustedes Brandon Cuando yo estaba muy chiquito ni siquiera me podía parar pero gracias a ustedes y a todos los del CRIP que ahorita ya estoy de pie gracias por hacerme la vida más fácil Detrás de cada promesa cumplida hay mucha voluntad y amor Sigamos ayudando Contrata el seguro protección integral desde 350 diarios y con tu compra ayudarás al Teletón llamando al 01800 sin cáncer MetLife y Teletón caminemos juntos Gracias ¡Gracias! La cultura de la cerveza se vive despacio Cerveza negra modelo la crema de la cerveza todo con medida La procuradora general de la república Marisela Morales se despidió entre lágrimas y agradeció el apoyo de la ciudadanía en México y también al gobierno de los Estados Unidos por los logros alcanzados precisó algunas de las tareas que encabezó en la PGR desde abril del 2011 siempre tendré un agradecimiento especial al señor presidente de la república de los Estados Unidos mexicanos Felipe Calderón Hinojosa no sólo por haberme confiado esta tarea de procurar justicia en materia federal y encabezar esta noble institución sino también por haber sido el primero en la historia en confiar esta responsabilidad a una mujer si se nos preguntara cuál sería nuestra mejor aportación a la sociedad con nuestro desempeño tendríamos que decir haber trabajado por la seguridad de los mexicanos a todos les comparto que su compañía y apoyo en el tiempo de los retos que vivimos juntos sólo puede expresarse con una palabra gracias vámonos ahora con el pozolero ¿se acuerda usted de este hombre? bueno pues resulta que las autoridades del aceido ahora como se lo conoce a esta digamos que rama de la Procuraduría General de la República habría asesinado o habría buscado disolver a más de 100 cuerpos que no se conocía hasta ahora autoridades del aceido se encuentran aún realizando trabajos en el segundo predio en donde dijo Santiago Mesa López alias el pozolero que había inhumado cuerpos de integrantes de bandas del narcotráfico por su información con nosotros es la Procuraduría a través de CAPEA quien brinda ese apoyo ese soporte en los traslados en la búsqueda obviamente abarca la intervención del propio ejército según los primeros hallazgos se han localizado restos orgánicos probablemente más de 100 cuerpos diluidos en ese lugar estamos en espera de que la gente especializada encuentre en el fondo alguna partícula algún diente algún hueso que tenga comparativa y obviamente el curso de información con los bancos aún es muy pronto para determinar si se trata de restos humanos ya que es necesario realizar estudios científicos para determinarlo y poder tener perfiles genéticos para su identificación se espera que con los resultados si se determina que son restos humanos se puedan hacer comparaciones con los bancos de ADN de la Procuraduría Estatal y saber si corresponden a los perfiles genéticos de las personas desaparecidas en el estado en Tijuana con imágenes de Roberto del Ángel Jorge Fregoso en síntesis se nos informa que la tecnología militar de México está a la altura de la de cualquier otro país de primer mundo con ánimos renovados las fuerzas armadas esperan las directrices de la nueva administración del gobierno federal con la confianza de que un cambio en la estrategia permitirá abatir el clima de violencia por el que atraviesa el país estaremos siempre en la espera de las órdenes del presidente de la república que le dará seguramente continuidad a lo que se ha venido haciendo ya lo ha declarado que no habrá ni un paso atrás en este tema la administración entrante contará con las filas del ejército a su entera capacidad y existe el interés de la población por integrarse a las fuerzas armadas no tenemos prácticamente vacantes esto significa que hay muchísima gente que tiene interés de prestar servicios al país dentro de las fuerzas armadas la mayor parte del armamento que el ejército utiliza en la lucha contra la delincuencia es producido en territorio nacional y hasta el momento no ha sido necesario recurrir a todo el poderío militar de la nación nosotros no utilizamos más que el 40% del armamento que realmente disponemos los últimos años de enfrentamientos armados han potenciado el desarrollo de tecnología militar en el país lo que ha dado como resultado la producción de mejor armamento al que pueden acceder los delincuentes y poco a poco se acerca la mejor tecnología de armamento internacional con el cambio de administración el presidente electo Enrique Peña Nieto se convierte en el comandante supremo de las fuerzas armadas del país línea informativa Omar Hernández y este 30 de noviembre Rubén Moreira rindió su primer informe como gobernador de Coahuila Las calles Matamoros Pérez Treviño Blanco Santiago Rodríguez Ignacio Allende Hidalgo y General Cepeda permanecieron cerradas a la circulación vial pues se convirtieron en estacionamientos para los invitados al evento gubernamental ya dentro del teatro el ejecutivo estatal leía el documento del primer informe de gobierno Cuando dije de la seguridad me encabó yo lo hice porque hacía falta que alguien se encargara y sabía del reto que tenía pero no voy a descansar en estos cinco años para sacar al crimen de nuestro estado El mandatario rindó su informe en aproximadamente dos horas Estoy convencido que a Coahuila le esperan tiempos mejores los tiempos de Enrique Peña Nieto El saldo fue blanco ya que no se presentó ninguna contingencia que lamentar Desde la ciudad de Torreón Coahuila para RCG informó Enrique Hurtado con la imagen de Roberto Fuentes De Coahuila nos vamos a Jalisco le informa usted que el Consejo Estatal del Deporte ahí donde están las medallas para todos los atletas fue visitado por los ladrones La delincuencia La delincuencia también se lleva medallas panamericanas de oro plata y bronce ladrones robaron las oficinas del COD en Avenida Alcalde en Guadalajara oro en apertura de cerraduras de alta seguridad plata en salto de barda con ventanal y bronce en mil metros planos en la modalidad de fuga Pues en el área de dirección general las personas de la CEO se percataron de que habían violado algunas ventanas e ingresaron y sustrajeron solamente las medallas de juegos panamericanos que pues son de valor estimativo más que comercial entonces pues para alguna gente que significan mucho seguramente le pareció fácil sustraerlos tendrán un valor como entre tres o cinco mil pesos más o menos Luego del reporte de robo personal de la Procuraduría de Justicia inició la investigación y un peritaje del lugar de la sustracción de las medallas panamericanas Con imágenes de Daniel Sánchez Martín Rodríguez Bejarano Central Noticias A veces Juan Pueblo no entiende a los jueces En esta ocasión un sujeto acusado de lenocinio allá en el estado de Tlaxcala fue puesto en libertad y la gente ya sabrá cómo se puso en aquel estado El magistrado presidente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez presentó el TOCAPENAL 426 instruido en contra de Valentín Rojas Rojas por el delito de trata de personas cometido en agravio de Ángela Montiel Castro y Anaí Huerta Arevalos Los términos en los que nosotros resolvimos están planteados en el documento pero creo que es evidente que no hubo una integración de una averiguación apegada a la realidad Con documentos en mano de la averiguación previa 136 diagonal 2011 en contra de Valentín Rojas acusado de lenocinio el magistrado detalló que el Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado y la juez cuarto de lo penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer violentaron la Constitución Federal y las garantías del detenido y de las dos presuntas víctimas del lenocinio al emitir la sentencia condenatoria por 11 años de prisión desde que las detienen en la vía corta por el delito de cohecho a Ángela y Anaí están privadas de su libertad están detenidas su denuncia la presentan detenidas el día 20 de octubre cabe señalar que el expediente de revocación de sentencia por la sala penal le feneció el plazo para presentar un amparo directo ante el juzgado federal ya que el plazo era del 1 al 26 de noviembre reportó Ángeles Molina Tlaxcala y en la universidad autónoma de la ciudad de México ni para atrás ni para adelante se vuelven a romper las negociaciones se vuelven a romper las pláticas y muy seguramente escuche usted muy seguramente este tema lo habrán de heredar al próximo jefe de gobierno de la capital Miguel Ángel Mancera que asume hasta el próximo día sin cosa que el paro va a continuar esto ocurrió la noche del jueves es el exterior del museo de la ciudad al momento en que la rectora Esther Orozco abandona la sesión extraordinaria del tercer consejo universitario que sus consejeros afines reventaron yo sentí que las cosas estaban muy duras muy difíciles y en eso aparecieron los compañeros no es más sola no es más sola no es más sola no es más sola sola no es más sola la trifulca entre paristas y orosquistas evidencia que lejos de reconciliarse la comunidad guauzemita se polariza más pero la rectora es firme no voy a renunciar no creo que el conflicto pase ni por la reacción tras decir que no recibió ni un rasguño en conferencia de prensa Esther Orozco anuncia que la asamblea legislativa la secretaría de gobierno y el ombudsman local diseñan una nueva estrategia para liberar los cinco planteles y la sede administrativa tomados hace 94 días estamos buscando caminos que no nos permitan tener más escenarios de enfrentamiento y pensamos que esos caminos pueden ser por lo pronto por escrito y por comisiones pequeñas en tanto no volverán a sentarse con los paristas hasta después de que Miguel Ángel Mancera asuma la jefatura de gobierno que sería sano dar un un impaz y recuperar el ánimo y esperar a que pasen los tiempos electorales cuando menos el día cinco para ver si las aguas se calman un poco y podemos así tener un diálogo más más fluido no obstante los consejeros que apoyan el paro se sumaron este viernes en la Secretaría de Gobierno Capitalino en tanto los días en paro suman 93 días y contando TVCN Fanny Miranda una serie de petardos se estallaron en un cajero automático de Banco Azteca en la parte sur de esta Ciudad de México solo daños materiales causaron la madrugada de este viernes la detonación de por lo menos dos artefactos explosivos colocados en un cajero automático de Banco Azteca ubicado en la avenida Aztecas de la colonia Jusco al sur de la Ciudad de México la explosión destruyó la puerta de cristal el cajero automático y los anuncios luminosos del establecimiento sin que se reportaran personas lesionadas ni detenidas según datos de los policías que acudieron al lugar de la emergencia en el lugar de la explosión se encontraron seis mensajes firmados por el comando Tezcatipoca sin que hasta el momento se haya revelado su contenido ni las causas del atentado la zona del cajero automático fue acordonada por peritos de la Procuraduría Capitalina para realizar las investigaciones de la agresión con petardos a la institución bancaria Antonio Jiménez Ugalde TBC Noticias Tres personas murieron esta mañana tras la explosión de una mina de carbón allá en Sacazonapan por supuesto en el Estado de México A través de un comunicado la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que la mañana de este viernes explotó la mina de carbón denominada Cruz de Tizapa que se ubicaba en el municipio de Sacazonapan al sur del Estado de México El gobernador mexiquense Herubiel Ávila Villegas confirmó a través de su cuenta de Twitter la muerte de tres personas Los cuerpos de Andrés Gondora Ignacio Ramos y Marco Antonio Olvera ya fueron localizados El resto de las personas fueron trasladadas en estado grave a un hospital de la capital mexiquense con el apoyo de Grupo Relámpago de Rescate Aéreo De acuerdo a reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se estima que la explosión ocurrió debido a un error en la detonación habitual que se realiza al momento de la extracción de los minerales lo que ocasionó que los seis trabajadores no se percataran de ello y se quedarán en el lugar del accidente Con información de Raúl Sesman Mega Noticias Unas 50 personas de la comunidad de Belén esto es en el municipio de Nacajuca a unos 40 minutos de Villahermosa en Tabasco se plantaron afuera de las instalaciones de la Comisión Nacional del Agua para exigir que se les aclare el pago de un predio que se invadió para construir un bordo de contención Un grupo de 50 personas de la comunidad de Belén en el municipio de Nacajuca a unos 40 minutos de la ciudad de Villahermosa Tabasco se plantaron fuera de las instalaciones de la Comisión Nacional del Agua Con Agua Delegación Tabasco para exigir que les aclaren el pago de un predio que se invadió para construir un bordo de contención que construyó Conagua pero que según Conagua ya pagó todo no debe nada que el que está haciendo su fraude es el delegado municipal Esteban Rodríguez Hernández de la ranchería Belén Belén de Nacajuca Tabasco y pues estamos esperando resultados propuestas que nos dieran ellos pues hasta ahorita estamos esperando no nos ha llegado todavía Una comitiva fue recibida por el delegado de la Conagua en Tabasco Jorge Octavio Mijangos Borja para aclararles a los ciudadanos de Nacajuca que el pago se hizo en tiempo y en forma al representante de la comunidad Carlos Salazar Villahermosa Tabasco Y desde hoy cada estado del país tiene por lo menos un pueblo mágico En su último día de gestión la secretaria de Turismo Gloria Guevara entregó los últimos nueve nombramientos Jalpa Salvatierra y Yuriria en Guanajuato Rosario en Sinaloa el centro tradicional de Tecate en Baja California Arteaga y Viesca en el estado de Coahuila Jala en Nayarit y Jicotepec en Puebla Asimismo Gloria Guevara presentó la estrategia de turismo de salud busca que con los servicios particulares en medicina cosmética dental quirúrgica y SPAS México se convierte en uno de los cinco países uno de los cinco destinos principales para los turistas que buscan sanar sus males tan solo para 2016 se espera atraer a 500 mil de estos turistas la mayoría de ellos estadounidenses 51 millones de norteamericanos de acuerdo a la última cifra no tienen seguro médico en 2012 se espera que 1.6 millones de estadounidenses viajen a otro país en busca de este servicio los niños del campo en Tamaulipas van a recibir juguetes esta es una buena noticia para ellos en un afán de seguir recopilando juguetes para los niños de los ejidos el comité del campesino sigue con esta labor esto para llevar alegría a los niños del campo es por ello que el regidor Francisco Javier Guerra Sosa de la comisión de agricultura está haciendo la invitación a todos los funcionarios para que se acerquen y realicen la donación de un juguete ya que los niños del campo se lo agradecerán bueno ahí el juguetón lo está ahí encabezando el compañero Marcelino Oresti que es el presidente de la acción juvenil ahí en la CNC bueno él está recolectando con varias dependencias y hay que apoyarlo ahí para que lleve juguetes a las diferentes comunidades rurales a los niños hay compañeros campesinos que no cuentan con recursos buenos compañeros con los que se los va a apoyar por ahí el compañero ¿Usted ya puso en...? Estamos en eso estamos en eso o sea estamos queriendo juntar un buen paquete para hacerse llegar ahí a la CNC para que ellos hagan la entrega una sonrisa son más que mil palabras las cuales te quiere decir un niño del campo mismos que sus juguetes en ocasiones son el asadón así como una carretilla ya que algunos tienen que ayudar a su familia a trabajar para sacar dinero para la comida con imágenes de Edith Jiménez para Visión 10 Noticias Jorge Alberto Peralta como todos los años en Baja California Sur ya se están preparando para recibir a unos gigantescos y espléndidos visitantes Ante el inicio de la temporada de avistamiento de la ballena en costas de Baja California Sur la Comisión Natural de Áreas Naturales Protegidas imparte pláticas a prestadores de servicios náuticos turísticos sobre el cuidado y trato que deben tener al realizar estos viajes de observación de los cetáceos La norma te dice que está prohibido que disperses a un grupo de los cetáceos o de ballenas la intención es decirles el porqué a qué distancia estará una embarcación menor a qué distancia tiene que estar una embarcación mayor cómo deberás abordar a la ballena en qué forma tiene que entrar la embarcación Entre algunos de los estatutos menciona que la actividad de observación no debe hacerse más de 30 minutos y sólo debe haber dos embarcaciones a una distancia mínima de 80 metros del cetáceo Además señala que las embarcaciones deben colocarse por la parte trasera del cuerpo de la ballena Si bien la temporada del avistamiento inicia de manera oficial el 15 de diciembre y termina el 15 de abril del 2013 ya comiencen a verse los primeros cetáceos Este año pues esperamos un gran repunte sobre todo el turismo esperemos que este año pues aumenten las embarcaciones De acuerdo con Semarnat hasta el momento en Los Cabos se han expedido 50 permisos de prestadores que realizarán esta actividad La Bolsa Mexicana de Valores terminó con una sesión hacia abajo .61% sin embargo cierra el mes con ganancia de .51% Para usted datos de Economía y Finanzas La Bolsa Mexicana de Valores terminó la sesión con una caída de .61% sin embargo cerró el mes con una ganancia de .51% El índice de precios y cotizaciones se ubicó este día en 41.833.52 unidades En el mercado cambiario el dólar libre baja a 3 centavos se vendió hasta en 13.7 y se compró hasta en un mínimo de 12.41 El euro avanzó 4 centavos se vendió hasta en 17 pesos con 8 y se compró en 16.54 La mezcla mexicana avanzó 2.57 dólares al cotizarse en 94 dólares con 7 centavos por barrio Quienes mejor la pasan en las fiestas decembrinas son niños y niñas Y aquí todos los sábados de diciembre a las 2 de la tarde tenemos pelis para ellos Sí, pelis los adultos también están invitados pero sabemos que no les entienden ¡Márchate! ¿Pay? ¿Qué dijiste? Me oíste La leyenda de Sasquatch es real Él es el jefe el líder de los pie grandes Pueblo mío hoy encontré a mi elefante real Estoy seguro de que mi papá te adoptaría si fuéramos gemelos En diciembre cine para niños y niñas en BBC Se siente Los sábados por la tarde es tiempo de relajarte en familia Oigan, ¿cuál es la prisa? ¡Es una vez! ¡Pueve! ¡Papá! ¡Búscate aquí a Pearl! Te llevaremos a la recife ¡Pay! ¡Míreme! ¿Seguro que no quieres venir? Quisiera poder Percy pero le prometí a mi mamá ¡Márchate! ¿Pay? ¿Qué dijiste? Me oíste Carnada para Fiburón Sábado 14 horas Todas las emociones TBC Se siente Sábado La bandida Conoce a esta autora quien nos cuenta todo acerca de su trabajo La novela está hecha sobre la base de una serie de hechos reales Magdalena González en Galería VIP La fortaleza femenina resulta tremendamente atractiva Robar señal de cable tiene consecuencias Terminamos la semana como debe ser la parándula siempre da de que hablar ¡Qué buen programa! ¡Cómo me gusta! ¡Pongámonos al día! Tenemos lo más picante del mundo de los famosos No, ya me tocaba un aguilar Lo mejor de hablar a lo macho ¡Acompáñenos! Viernes 22 horas TBC Se siente Queremos consentirte con más emociones Manda tus comentarios a TBC arroba pctv punto mx Estás viendo TBCN Territorio Vámonos ahora con los industriales de Jalisco que destacan los logros obtenidos hasta ahora en esta rama Los proyectos de Jalisco para crecer en competitividad presentan un avance de 60% y aunque en rubros como tecnología y comunicaciones se ha logrado mucho poco es lo hecho en movilidad Es un tema en el que prácticamente tuvimos cero avance en este reporte entonces lo que esperamos es que el próximo gobierno pues tome el tema de movilidad como un tema prioritario porque es un tema en el que vamos muy rezagados y bueno pues creo que es del conocimiento de todos que ya es un problema que nos está rebasando en Jalisco Pero el crecimiento hecho en educación funciona como un buen modelo al detectarse un incremento de 3.5% en jóvenes egresados del bachillerato El hecho de que Jalisco pueda aumentar su capacidad de absorber estudiantes en preparatoria quiere ser que Jalisco es uno de los estados en mejor posición para absorber el incremento demográfico de esta secuencia de generaciones de 1994 a 1995 que justamente son los llamados ninis pero yo más que verlos como un riesgo los veo como una enorme oportunidad y un enorme potencial para el país Durante el 2012 Jalisco subió del 13 al lugar 16 en el índice de competitividad a nivel nacional Gabriela González Central Noticias En Washington allá en la capital de los Estados Unidos se dio a conocer que el cáncer que padece el comandante Hugo Chávez de Venezuela es más grave de lo que parece Emily Blasco manipulaciones a raíz de que el mandatario anulara varias actividades en su país y en el extranjero al parecer Putin sufre una antigua herida en la columna vertebral el último evento cancelado fue la visita del primer ministro japonés para el próximo mes La nevada que se ha registrado en Moscú durante más de 24 horas ha dejado en las calles de la ciudad más de la sexta parte de la nieve que cae habitualmente en todo el invierno informaron autoridades en algunas zonas el espesor de la nieve ha alcanzado los 37 centímetros el tráfico está paralizado en las principales vías de la ciudad y al menos 58 personas han sufrido lesiones a consecuencia de las caídas por el hielo El cadáver de un niño de 13 años que había desaparecido al igual que otras dos personas fue hallado por la policía de Paraguay luego del fuerte temporal que azotó el área metropolitana de Asunción según relatos de sus familiares el menor fue arrastrado por el fuerte caudal que desembocaba en el arroyo cercano a su casa Este diciembre México tendrá una presencia significativa en el Vaticano y en Roma con actividades que tendrán como protagonistas los colores sabores el arte y la música de nuestro país habrá diversos eventos con la comunidad mexicana residente en Roma para celebrar a la Virgen de Guadalupe y en la Basílica de San Pedro habrá una misa dedicada a Juan Diego además el 12 de diciembre el Papa Benedicto XVI recibirá la donación de dos nacimientos gigantes realizados por artesanos michoacanos y que adornarán diversos sectores del Vaticano durante las fiestas decembrinas TBCN Ana Luisa Ruiz Está cumpliendo 30 años 30 años el álbum más vendido en el mundo un día como hoy pero de 1982 el mundo del espectáculo se estremecía con esta canción el rey del pop michael jackson sacaba a la luz uno de los discos más importantes de la industria de la música thriller de inmediato se convirtió en la producción discográfica más vendida de todos los tiempos con más de un millón de copias en su primera semana de ventas a nivel mundial sin lugar a dudas este álbum marcó la década de los años 80 el cual fue acompañado por un videoclip que marcó un par de aguas en la industria otros éxitos que se desprenden de este álbum son B-Ed y Billie Jean canciones que se convirtieron en un ícono dentro de la música en la actualidad el disco se mantiene como el más vendido en la historia con 109 millones de copias a nivel mundial en el 2008 thriller fue incluido en el salón de la fama del Grammy mismo que fue preservado en la biblioteca del congreso de los Estados Unidos por su significado cultural thriller celebra 30 años de su lanzamiento mientras el mundo recuerda a Michael Jackson a 3 años de su muerte un hueco en la industria de la música que difícilmente alguien ocupará ¿Qué es el problema? Vamos, te traigo TBC Noticias Mauricio García 30 años ya de esto ¿Qué estaba haciendo usted en aquella época? Seguramente muchos de nuestros amigos todavía no nacían eso ocurría hace 30 años vámonos ahora que estamos hablando de esto con los espectáculos los tiene como siempre Gaby Albavera Iniciamos con un baile preparado para el Estado de México el lugar San Vicente Chicoloapan iniciará alrededor de las 19 horas los invitados son Fidel Rueda Los Cardenales de Nuevo León Lupillo Rivera y Espinosa Paz cerrará este baile La segunda opción para este fin de semana inicia con todo el ritmo del intérprete que suena en todo momento no importa el género él imprime su toque de reggaetón Pitbull llega al auditorio Telmex de Zapopan, Jalisco este sábado primero de diciembre la cita para poder bailar y cantar temas como Hotel Room Service o I Know You Want Me es en punto de las 21 horas para el Distrito Federal hay música y una noche especial con la llegada de los exponentes de un estilo que ha traspasado barreras residente y visitante llegan al Palacio de los Deportes para deleitar a los más de 20.000 asistentes que se dan cita este sábado atrévete a disfrutar de este concierto con el que cierran el año de presentaciones en nuestro país para cerrar estas opciones el cine no puede faltar con un estreno en esta ocasión para deleitar a las mujeres y es que se estrena una cinta llamada Magic Mike Club que nos cuenta la historia de un joven que persigue el sueño americano y se introduce en el mundo de los strippers la fiesta la noche de las mujeres y es el lado oscuro que tiene este mundo esta película no tiene un gran mensaje pero los hará pasar un buen rato de risa con información de Gabriel Albavera TBCN hasta aquí con la información de toda esta semana hasta aquí con la información del viernes muchas gracias por su compañía su amigo Enrique Muñoz le agradece pero le invito para que me acompañe a las 12 de la noche en 0 horas porque coincide el inicio de 0 horas con la entrega del poder de Felipe Calderón Hinojosa a Enrique Peña Nieto y ahí estaremos llevando para ustedes en vivo y en directo las incidencias de esta ceremonia en Palacio Nacional también lo invito para que mañana me acompañe en Fórmula con Enrique Muñoz a las 4 de la tarde gracias